Entrenar el cerebro mejora la capacidad de recordar información. La memoria tiene múltiples sistemas especializados en distintos datos. Asociar ideas nuevas con conocimientos previos facilita su retención. Esto es parte de la llamada codificación significativa. Técnicas visuales, como el método de los lugares, son eficaces. Este consiste en asociar lugares concretos a los elementos que se quiere recordar. La repetición refuerza la memorización y agiliza su uso. Acceder a recuerdos requiere claves específicas almacenadas previamente. Aplicar estas estrategias es crucial para potenciar tu memoria.